Hola queridos comensales, me imagino que ya están con hambre, están esperando la receta del día de hoy. Tengan paciencia porque a más tardar en media hora sale su plato y se lo llevamos a la mesa de su casa a través de la cámara. Cuando decís comensales, ¿es porque comen sal? Sí. ¿O por qué? No, porque salen a comer. Ah, porque salen a comer. Lo que pasa es que es un inglés antiguo y viste que en inglés se usan al revés los verbos. Ah, no sabía, no sabía. A ver si no soy muy políglota. Escúchenme, vamos a hacer una rica receta. Un pescadito, filet de abadejo con una crut que es una capa, una costra riquísima que le vamos a poner ahí manteca, unas hierbas. Ya lo van a ver, queda muy muy bueno, lo vamos a cocinar al horno eso. Sí señor. Y después un milhojas de hongos, papas, pero con una vueltita de rosca. Sí, vamos a hacer una milhoja de papas y hongos que se hace primero al horno y después la vamos a trozar y la vamos a rebosar y a freír. Una receta que requiere mucha pasión y mucho amor, por eso la podemos hacer nosotros que somos dos cocineros apasionados. Sí señor, así que bueno, nosotros vamos a cocinar. Antes vamos a arrancar con rico combustible, un vinito que siempre nos acompaña a distancia, Mendoza, un Malbec Reserva, del Valle de Uco, directo a tu mesa. Así que vamos a cocinar. Los vinos Reserva de Estancia Mendoza están hechos por manos mendocinas en el Valle de Uco a más de 1050 metros de altura. Distinguilos por su etiqueta negra y sus letras doradas. Este producto y mucho más lo podés encontrar en todos los supermercados, almacenes y vinotecas del país. Bodega Estancia Mendoza, estamos con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a arrancar entonces con la receta de la milhoja de hongos y papas, Darío, ¿sí? Que es una receta que requiere un poquito de dedicación, como decíamos, pero la verdad que la puede hacer cualquiera en casa. Sí, pero es difícil, ¿eh? No, no es para nada difícil. Lo primero que vamos a hacer es ir cortando si tienen una mandolina. ¿Una mando qué? Una mandolina. ¿Dónde se puede conseguir una mandolina? Las mejores mandalinas. ¡Mandalinas! ¡En la verdulalía! No, las mejores mandolinas esas las compras ahí en Bazar Shell, ahí en la calle Diego Díaz. Nosotros te vamos a dejar acá en Instagram, metete un bazar gastronómico de primerísima. Tiene unas mandolinas alemanas, marca Broker. Son las mejores del mercado, son buenísimas. De acero inoxidable. Tiene acero inoxidable y unas que son combinación de plástico y acero inoxidable, buenísimo. Así que andate ahí a Bazar Shell, tiene unos precios de primera, de primera. Bueno, mirá, hay que cortar las papas primero en finas láminas. En finas láminas. Lo pueden hacer si quieren con un cuchillo o, como bien decía, si tienen una buena mandolina, lo pueden hacer con una mandolina. Yo ya tengo algunas cortaditas, vamos a ir cortando algunas más para poder completar entonces esta receta de mi loja de papas y hongo. Primero cortamos entonces, como bien te estoy diciendo, la papa en finas rodajas. Bien. Después hay que cortar los hongos también en rodajitas. El hongo, el hongo tiene acá este cabito, este que se lo pueden retirar si quieren o se lo pueden dejar. ¿Sabes qué se puede hacer con este cabito? ¿Qué te pasa? El que está dejando de fumar, se puede reemplazar mucho por el cabito de hongo. Si no, con dos cabitos, si vos tenés a tu pareja que ronca, se los ponés así y listo. Está bien, está bueno eso para el que nada, Darío. Para el que nada. Cabito de hongo. Se puso para todo, para hacer guiso, para cualquier preparación. Es muy sabroso. Vamos a cortar en láminas entonces también el hongo, que lo cortamos así. Como podés ver, seguramente el director ya tiene algún insert ahí que les va a poder mostrar cómo estamos cortando los hongos para que los puedan preparar también en casa. Como bien te decía, si tienen una bandolina, es una excelente herramienta para hacer este trabajo y cortar fino si por ahí no tienen tanta pericia con el cuchillo. Así es. Yo mientras te estoy cortando acá porque empezamos a cocinar con un vinito y el bagre pica. Siempre. Así que una picadita vamos a comer un rico arroyado de pollo de la gente de Nuevo Múnich. Ah, muy bien. Que hace unos fiambres espectaculares. Este arroyadito de pollo que ya viene listo así para comer. O sea que yo soy medio reacio del arroyado de pollo, pero después que lo probé a los de Nuevo Múnich la verdad que me encantaron y son ideales para la mesa de la fiesta. Bueno, mirá, fui disponiendo, Darío, en este recipiente, en esta terrina, previamente enmantecada una capa de papas, una capa de hongos, una capa de papas. Ahora vamos a repetir entonces, capa de hongo de nuevo, por acá. Vamos a ir poniendo después unas capitas de papas y vamos a ir repitiendo de esa manera para que se vayan formando justamente lo que es la miloja. Ahí está, vamos a poner las papas ahora. No me convidaste el arroyado, ¿no? Ahí está, mirá, un pedacito, no quería tocarlo con las manos. No, no, está tremendo. Bien condimentado, súper rico y como dijiste, una solución para una entradita. Sabrosísimo. Te hace una ensaladita rusa, comprar el arroyadito, solucionada la entrada. Sabrosísimo, riquísimo. Bueno, mirá, Darío, esta es la primer parte, ¿ves? Bien. Vamos disponiendo las papas y los hongos en capas. Yo ya hice varias capas ahí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar sobre estas papas un poco de sal y de pimienta. ¿Vos me ayudarías agregándole un poquito de pimienta? Sí, señor. Por ahí podés pensar que el sabor va a quedar en las papas de arriba, pero en el proceso de cocción la sal va a ir atravesando todo y va a ir salando todo, así que queda realmente interesante. Va a ir penetrando. Dale. Poné la pimienta, por favor, y habla menos, ¿eh? ¿Cuántas rocas de pimienta le doy? Ahí está bien, Darío. Con eso vamos a andar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que esto se compacte para que las papas se peguen por el almidón de la papa. Sí, señor. ¿Cómo vamos a lograr eso? Poniéndole un peso arriba. Le pueden poner alguna madera, le pueden poner algunas piedras limpias, pueden envolverla con papel de aluminio y ponerle algún peso. A mí se me ocurrió ponerle, en este caso, otro recipiente igual que este que cabe justo adentro. Pero las papas se van a pegar abajo. Entonces, con un poquito de manteca, enmantecamos la base de esta manera. Siempre es bueno un poquito de manteca para que resbale. Mirá vos, te referías a esto, ¿no? Sí, el molde. No, no sé, por ahí qué sé yo, alguna otra cosa. Un poquito de manteca y ahí va. Bien. Y ya queda. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Colocamos este otro molde arriba, presionamos un poco, como te digo, no se vuelvan locos si no tienen dos moldes iguales, le pueden poner piedra, le pueden poner algo que a pesar. No lo puede hacer con un libro esto. No, porque se va a quemar en el horno. Se va a quemar en el horno. Y una vez que lo tienen ahí, esto lo vamos a llevar al horno, que en este caso tenemos estos hornos a leñas tremendos de nuestros amigos de Ñuque, que si están pensando ya en algún regalo para fin de año, para Navidad, para la fiesta, quieren quedar muy bien con alguien, un cumpleaños, el equipamiento de Ñuque es tremendo. Tremendo, fogoneros, hornos, estufas. De todo, de todos los tamaños aparte. Además lo van a asesorar muy bien, lo atiende Juancito en mi casa, mi lugar y lo va a asesorar súper bien. Sí, señor. Así que vayan a comprar. Y los llevo al horno y te cuento cómo seguimos, Darío. Dale, cómo seguimos. Yo te voy haciendo un poquito de lugar acá. Dale. Te voy haciendo de asistente. Hoy nos abandonó Nancy. Esto va al horno entonces, que se vaya cocinando. Ahí está, te agradezco que me hayas hecho lugar. Hoy nos abandonó Nancy, tenía una cita hoy. Esto, mirá, ¿sabés qué? Lo vamos a pasar al recipiente que tenemos acá abajo. Bueno. A la heladera bajo mesada. Perfecto. Ahí está. Vamos a ir pasando para acá abajo. Yo le estoy entrando al arrollado de pollo. Le estoy entrando como... Como qué, Darío. Como chancho de la batata. Ahí está, perfecto. Bueno, mirá. Entonces... Muy rico. Después que se cocine, lo dejan más o menos una hora a 180 grados para que se cocine bien. Una vez que está cocinado, lo retiran del horno y lo dejan enfriar. Es muy importante el peso y que lo dejen enfriar para que podamos lograr este efecto que vamos a lograr ahora. Vamos a levantar esta milhoja que quedó acá sobre nuestro plato. La ponemos por acá. ¿Te puedo pasar este plato a vos? Muchas gracias. Y vamos a cortar... Esto está frío, recuerden. Vamos a cortar en... En este caso, en rectángulos. Ajá. ¿Te parece bien o preferís que lo cortemos en dados, Darío? No, no, me parece bien. Está bueno. ¿Así te gusta? Sí, me gusta. Está bien, perfecto. Lo cortamos en dos. Claro, unos bastones un poquito más gruesos. Unos bastones un poquito más gruesos. Unos bastones como... Podríamos decir que son unos bastones un poquito... Como unos lingotes de oro. Como unos lingotes... Esa palabra me gusta más. Un lingote me gusta más. El bastón me hace pensar en encaminar con un bastoncito. No, ahí está, lo vamos a dejar ahí, mirá. Y ahora lo que vamos a hacer, Darío, es lo siguiente. Vamos a batir unos huevos que tengo por acá. Sí, señor. ¿Tenés un poquito más de sal para agregarme sobre los huevos? Tengo. Vamos a agregarle un poquito de sal sobre los huevos. Ahí está. ¡Ay! De acá. Ahí está. Gracias, Darío. Con eso es suficiente. Ahí está. Y ahora ponés un poquito de pimienta, por favor, también. ¿También sobre los huevos? Sobre estos. Ah. Ahí está. Estamos con eso. Con eso vamos a andar bien. Excelente. Huevitos batidos. Pan rallado listo. Harina lista. Y ahora, mirá, lo que hacemos es, como con cualquier proceso de empanado. Sí, señor. Primero vamos a pasar por un poco de harina. Bien. ¿Para qué hacemos esto? Para que el huevo se agarre mejor. Se agarre el huevo ahí. Ya sea a la milanesa, a la carne, a lo que quieran empanar. Porque si no, el huevo resbale y después nos pega el pan rallado. Por eso se hace esto, ¿eh? Pasamos entonces por el huevo. Un poquito de harina para que el huevo no resbale, señor. Bueno, yo siempre estoy hablando de cocina, ¿eh? Yo también, no se puede aclarar. Pasamos entonces esto y ahora vamos a empanar y van quedando de esta manera. Qué ridículo. Yo ya me lo estoy imaginando frito eso, viéndola ahí. Me gustó mucho esa palabra, lingotes. Lingotes. Lingotes de papa y hongos. Y setas. Así se tiene que llamar la receta. Director, por favor, póngale ese nombre a la receta. No me nota. Ahí está. Hacemos entonces estos lingotes, nos quedamos preparando estos empanados y después lo que vamos a hacer es freírlos y los vamos a acompañar con el lavadejo que va a hacer Darío, que si está inspirado le va a salir bueno. Que está buenísimo. Bueno, le pasamos, le vamos a mandar un saludo a la gente de 21 de septiembre que nos eligió estos looks espectaculares de delantales impresionantes. Es una de las empresas más grandes del país en uniformes y de la más antigua. De hecho, tengo recuerdo que mi primer chaqueta de cocina allá cuando era estudiante era de 21 de septiembre. Ah, mirá vos. Así que está buenísimo. Le vamos a dejar acá abajo la página web para que entre y vean la nueva colección que tiene uniformes no solamente de gastronomía, sino que de medicina, empresariales, de todo. Eso te iba a decir. Así que las pilchas, los uniformes de 21 de septiembre son espectaculares. ¿Podríamos decir que 21 de septiembre, que es una empresa cordobesa, viste a todos los profesionales cordobeses? Yo diría que sí. Muy bien. Y otro consejo, Darío, que también, ya que estamos hablando de profesionales, podemos dar es que si quieren tener una carrera de formación de grado como cocinero, ¿a dónde se pueden formar como verdaderos profesionales? Escuela Mariano Moreno, ahí donde nosotros recomendamos, no solamente como cocinero, sino que hay un montón de cursos, de tecnicaturas, de todo. Sí, pero son muy famosos por su carrera de gastronomía porque han salido grandes profesionales de la Escuela Mariano Moreno, así que también los recomendamos como institución. Totalmente. Seguimos con los lingotes nosotros. Con Nobis Medical tenés hasta un 35% de descuento en tu plan de salud. Enterate cómo en novis.com.ar. Nobis Medical, vamos con vos. 40 años. El maravilloso equilibrio entre temperamento y sabiduría. La dosis precisa de razón y de pasión. La perfecta armonía entre la teoría y la práctica. Fundación Universitaria Mariano Moreno. 40 años. Nobis Medical, vamos con vos. Bueno, vamos a arrancar con estos filetes de abadejo en crud, Dante. Vamos a explicar lo que es una crud, que es como una mezcla, como una pastita que vamos a hacer, que le vamos a poner arriba sobre el filet de pescado y esto va a hacer que sea, obviamente le va a aportar sabor, te voy a agarrar un rinconcito que es la tabla para picar. Dale, dale. Y también lo va a proteger porque lo vamos a hacer al horno, entonces el pescado como es un filet, no se nos va a secar, le va a aportar humedad a todo. Entonces vamos a agarrar un poquito de... Y además después le aporta corteza. Corteza, una cosa crocante. Bien, acá pusimos perejil cibulet picado. A esto le vamos a agregar, acá tengo unas limas, puede ser limón, puede ser naranja, porque no, unas rasaduritas así, no demasiado. ¿Puede ser que tu prima tenía una planta de lima? Mi prima tenía una planta de lima, sí. No, mi cuñada. Ah, tu cuñada era. Mi cuñada, tiene un arbolito ahí de limón sutil. Ah, mirá vos. Sí, y siempre me trae limón sutil. Le vamos a poner también una hierba que le queda espectacular al pescado, que en este caso está seca, que es el estragón, sí, es estragón. Ahí va. Que es linda plantita para tenerla fresca también. Muy linda, muy linda, cambia bastante el sabor de fresca a... Sí, nunca logré que me crezca el estragón. No, es complicado. No sé qué necesitará, viste. Le vamos a poner un buen queso rallado y si hablamos de queso y de buen queso, hablamos solamente de Lácteos Las Tres, que es un producto espectacular, tiene una variedad de queso impresionante. En este caso estamos utilizando un gruyer. Un gruyerito, sí, exactamente. Esta empresa que está en Villa María produce unos quesos tremendos, está en casi todos los supermercados de Córdoba, en los mejores supermercados van a encontrar eso. Estos quesos, cómprenlo con confianza porque son excelentes. Ahí vamos, entonces ahí va, queso adentro y ahora le vamos a aportar... Mirá cómo va quedando esto, Darío, ¿eh? Muy bueno, muy muy bueno. Le vamos a poner, en vez de ponerle ajo crudo o ajo frito, vamos a poner este producto que es buenísimo, que son unos ajos que están con un tratamiento térmico. Ajá. Estos son de Chile, es una empresa chilena. Sí. Mirá cómo queda, ¿eh? Ah, el ajo entero. Entero. Ah, esos son los ajos grandes, los ajos elefantes. Los ajos elefantes. Yo le voy a poner medio a este. Este ajo está espectacular, algún día le vamos a dedicar más tiempo. Me da un pedacito para probar. Parece una ciruela, te digo, ¿eh? Parece una ciruela pasa. Este ajo no deja aroma así remanente, no te deja mal aliento, nada. Dulcísimo. Exactamente. Probálo. Queda como dulce. Porque se carameliza todo el azúcar que tiene el ajo, que es como de la familia de las glasias. Entonces se carameliza todo con el tratamiento térmico, está espectacular. Te voy a decir una cosa loca, pero me gustaría que probemos hacer algún tipo de postre algún día con ese ajo porque está muy bueno. Puede ser. Le vamos a aportar una parte seca que es pan rallado en este caso, a nuestra crud. Ahí va, un poquito de pan rallado. Y ahora le vamos a aportar la parte húmeda, se quiere, que es manteca. Una buena cantidad de manteca que yo tengo acá pomada. Sí. Esto lo mezclamos, hacemos una pastita, vamos pisando ahí el ajo, vamos pisando toda la manteca y hacemos... ¡Esa, viva! Está todo bien, no pasó nada, no pasó nada. Para eso tenemos los delantales a nuestro amigo de 21 de septiembre, Ariadna. Sí, señor. Ahí va, vamos pisando, mirá, capaz que le pongo un poquito más de manteca. A esto me está faltando pimienta y sal, pero eso lo voy a poner directamente a los filets de abadejo. Muy bien. Ahí mirá, estoy pisando el ajito, el ajeto, y me va quedando esta crud, esta pasta que le vamos a poner sobre los filets. ¿Sabés quién mira siempre el programa que nos pide que le mandemos saludos? ¿Quién? Nuestro amigo, el Chef Mario. ¡Ah, el Chef Mario, ahí de Resto 7 Onzas! Exactamente. Le mandamos un saludo a Marito, ¿eh? Siempre nos mira y dice, la verdad que con usted no aprendo nada, pero no importa, yo los miro igual porque me divierto. Me divierto un rato, dice. Sí, me divierto un rato. Bueno, ahí está, mirá cómo queda esta crud. Capaz que le ponga un... Pero nada de manteca, estoy aplastándolo bien para que se mezcle bien, a ver si le hace falta un poquito más o no, pero me parece que está bien ahí, ¿eh? Bueno. No, ahí está bueno, ahí está bueno. Bueno, una vez que tengo esto listo, placa de horno, fuente, lo que tengas, como esa, y ahí vamos a colocar nuestros filets de abadejo. Muy bien. Miren lo que son estos filets. Súper frescos, súper ricos. Tremendo. Espectaculares. Hay un lado que tiene, que es como más liso, que es donde estaba la piel original del pescado. Esa parte la vamos a poner para abajo. Muy bien. Sí, para abajo. Y la otra parte es la que vamos a cubrir con la crud. Bien. Así que esto lo dejamos por acá. Esto le metemos... La cruda arriba. La cruda arriba ahí con una cuchara, con la mano ahí. Ah, pará, me estoy olvidando. Sal y pimienta dijimos, ¿eh? Sal y pimienta, sal y pimienta. Un poquito de sal. Tuqui. Ahí va. Tienen una pinta esos filetes, Darío. Tremendo. Son pescados súper, hiper recontra frescos. Dan ganas un ceviche. Ahí va. Y un poquito de pepper. Y ahora sí. Vamos a cubrir estos filetitos con la crud. Muy bien. Ahí. Una vez que los cubrimos, los llevamos al horno. Un horno, nada, siete minutos, más o menos. No mucho más. Es una cocción rápida la del pescado, más cuando está hecho en filet. Horno a alta temperatura, 250 grados, un poquito más, inclusive. Un poquito más, inclusive, va mejor. Y ahí vamos cubriendo toda la parte de arriba. Una capita fina, no demasiado gruesa. Y esto le va a aportar muchísimo, muchísimo sabor al filet de abajo. Así que yo lo tengo casi listo. Muy bien. Llegó el momento de probar, Darío. El momento justo. Tiene una pinta este abadejo. Está bueno. Tremenda, eh. Fijate que no tenga ninguna espinita, por la duda, pero no, parece que no. Mirá qué bueno le quedó. El milhoja, ahí se ven. El hongo, se ve la papa y esta costrita dura que quedó afuera, mirá. La costra esa le queda espectacular al pescado. Muy bien. Está bueno, eh. Muy bueno. Está bueno, bueno, eh. A ver el pescadito. Bueno, acá tiene el limoncito. La milhoja esa está tremenda también, es muy buena. Tiene el limoncito, que le vamos a poner un poquito de limoncito. Sí, nos salió rico hoy, Darío, eh. Mirá, nos equivocamos. Me parece que nos equivocamos. Nos equivocamos y salió bueno el pescadito. ¿Ves cómo está? Está bueno, eh. La manteca de la cruda le aporta mucha humedad. Le aporta humedad, sí. Y queda rico el estragón, cómo se siente. Es una rica hierba que no la usamos tanto. Es verdad. Che, vos sabés que te estaba mirando esa remera y estabas viendo qué buena está, ¿no? Está buena, eh. Esta es una remera, es una tipo oversize. Ah, oversize. Sí, acá la gente de bando. Son unas remeras, unas pinchas espectaculares. Camisas, pantalones, tienen de todo, hasta calzado tiene bando. Ah, mirá vos. Una ropa muy buena. Son esas pinchas que tenés 10 años una remera y te la quieren tirar. Que si, no, pará, pará, no me tiré la ropa. Que esa remerita de bando. Tiene muy buena calidad de confección. Ya saben, bando es impecablemente básico. Muy buena. Che, yo esto, te voy a decir sincero. La papa me encanta. Es un buen plato, un buen plato para agasajar a tu señora. Ah, bueno, le voy a hacer entonces. Un día que vos quieras. Sí, este. Le voy a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo la conoces? Renovar votos y todo. Me sorprende cómo la conocé, cómo conocé los gustos de mi señora. No, bueno. ¿A qué se debe eso? Vos no me andaréis cardeando, Darío, ¿no? No, señor. No, señor. Jamás. Jamás he cruzado una tapia ni volveré a cruzar. ¿Eh? ¿Y alguna vez te cruzaron la tapia? Ah, eso no sé. Yo sé que últimamente la estoy intentando levantar. Sí. Pero me parece que hay algún hombre araña, alguna cosa así, porque mierda. ¿Cómo trepan los vados, che? Metele un alambre de pudo, un electrificador. El otro día encontré una escalera, así apoyada del otro lado de la tapia. Está bien. ¿Ves, mi señor? ¿Y esa escalera qué? No, pasa que el electricista. Vos sabés que para mí lo que mejor anda son los perros de guardia. Un dogo, por ejemplo, algo de eso. Yo tengo unos perros salchichos, así que imagínate. Yo tengo uno, pero a la noche le gusta dormir ese, pero no sé por qué. Señores, hasta acá llegamos. Nos vemos el sábado que viene, 13 horas, a las 12. ¿Este que es el mejor programa del mundo? Sí, seguro. Lejos, eh. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos.